saludos familia de latinos en pelota seguimos esta cobertura especial opening day 2024 y hoy tenemos el honor y el placer de hablar con jorge el mateo jorge muchas gracias bienvenido es hermano un placer para mí verdad estar aquí en el latino la pelota jorge como tú ves el equipo para esta temporada en la división que ustedes encuentran el equipo está muy 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 bueno gracias a dios tenemos tremenda rotación tenemos tremendo line o también tú sabes que la división es una de las divisiones más difíciles de la grande liga pero estamos confiados en verdad de que podemos hacer buen trabajo como es la preparación de jorge mateo antes de salir al terreno de juego si eso se toma un tiempecito tú llegas tú sabes te relaja un poco come te mete al gimnasio hace tu preparación de tu de tus músculos que estén bien que estén ready en especial aquí que está un poquito frío está mejor ya pero después va el cage te prepara con tu rutina en el que está bien y después luego sale aquí hace tu trabajo que tiene que hacer este año verán los fanáticos dominicanos jorge mateo en la lidón si dios quiere si si dios quiere si siempre esté disponible para jugar en república dominicana ya que mi país natal tú entiendes yo siempre tengo ese entusiasmo a jugar allá nosotros queremos que no sea un poquito de jorge pero fuera la pelota por ejemplo su comida favorita mi comida favorita en la verdad es un locro de fideos brother lo creo lo creo de fideos con sacame loco es me gusta pila con aguacate con uno maduro tú sabes con una ensaladita verde ya soy débil con eso y que no se quede el concombro yo me imagino por lo dura que la liga menores que tú sabes cocina tú le metes a su sitio si yo le meto tengo mucho que no tú sabes que no tiro el arte pero en esos tiempos que estaba en liga menores había que hacerlo obligatoriamente obligatoriamente había que hacerlo qué tipo de música escucha jorge mateo yo escucho en realidad todo tipo de música todo tipo de música pero me gusta mucho el rap dominicano tú sabes yo soy loco con el rap el apiconsciente lr secreto el pobre esos tigres son son de verdad son bien son duros ya que tú no menciona el apiconsciente él tiene un concierto ahora en abril ahí en un área para la en nueva york entonces que tú cree necesita el lápiz porque mucha gente están diciendo que él va a llenar eso ahí porque a los focos lo está apoyando tú crees que el lápiz necesita de los focos para llenar eso ahí no necesita de los focos en verdad tú sabes no necesita de los focos lápiz y tiene una trayectoria demasiado grande demasiado buena y respetado donde quiera que llega y yo creo que ya los números de lápiz están hechos en verdad él no necesita de nadie para para llenar donde quiera que llegue o sea los dominicanos estamos en todos lados y a todos los dominicanos nos gusta el lápiz muy difícil tuvo un dominicano que no le gusta el lápiz entonces qué te digo pero yo cuando jugaba pelotas tiene una superstición loca en la cabeza yo tenía una guantilla que se me va mal me la lavaba yo sentía que no iba a dormir tú llegas a tener algo así o todavía tiene algo así hace una licra una media no tengo no tengo nada así y yo soy de la gente que no lo que me sienta cómodo es verdad yo no pienso en eso sabes que la pelota es difícil la pelota viene un día y darte tu tres líneas de frente al otro día viene a dar tu par de bloopers y tú sabes y la pelota es así lo que tú tienes que mantenerte con la cabeza arriba dando lo mejor de ti y para arriba con dios bro tú sabes que esto no es fácil y me en grande liga cuál fue ese pelotero o familiar cercano o un amigo cercano que inspiró a Jorge Mateo a jugar el baseball tú sabes que yo tenía una inspiración desde pequeño que era por eury pérez tú sabes era mi vecino del frente nos convertimos en familia y cuando él filmó tú sabes que fue uno de los que firmó en el barrio llegó a grande liga viajaba cuando llegaba a eeuu tú sabes ser un boom y yo tú sabes que yo yo quiero tú sabes yo quiero esto yo quiero yo quiero también te entiendes para ayudar a la familia yo veía como él ayudaba a su familia y yo siempre me quedaba con eso pero en grande liga mani ramírez siempre fue mi pelotero favorito en verdad que sería el remate o de no ser pelotero en día bueno yo creo que va que voy me gusta pilar va que voy me gusta mucho el baste y yo lo dejé en verdad porque la pelota tú sabes era 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 difícil tú sabes te dejo de las rodillas te dejo de los tobillos y es un poco difícil pero a mí siempre el básquet me ha gustado como mi deporte número uno ya para terminar mandamos un saludo a todos esos fanáticos dominicanos que te siguen desde el día cero que siempre te han apoyado un saludito a mi gente siempre gracias por el apoyo en verdad agradecido de ustedes que nos sigan apoyando y vamos seguiendo lo mejor en el nombre de jesús estamos aquí hasta el final y en el nombre de jesús vamos a cumplir lo que gana la ceremonia de este año si dios lo permite ya ustedes vieron mi gente estuvo jorge mateo muchas gracias no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en instagram facebook y ticto arroba latinos en pelota